Bueno, una canción de León y de Luis Gurevich, la música, se llama Sin Querer, la canción. Sin querer, la vida y yo llegamos bien Hasta aquí, hasta hoy No pedí nacer, pero bueno, aquí voy Como vos, como todos Amores que vienen y que van Abrazo llanto y despedidas Sublime el sueño que me dejó En el lugar justo donde estoy Sin querer Me tocó ser lo que soy Día y mes, también años No pedí No pedí Que hubiera esa noche de amor Que se fue hace tiempo Caminos que nunca Que se tocan Y otros se cruzan Susana al azar Sublime el sueño que me dejó En el lugar justo donde estoy Sin querer Sin querer, la vida y yo llegamos bien